Chaco, desde Infraestructura Escolar, trabaja en los establecimientos afectados para la última tormenta. El Ministerio de Educación del Chaco, a través de los equipos de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, trabaja en los establecimientos afectados por la tormenta que se desató entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves. Las fuertes lluvias y las ráfagas de viento produjeron caídas de árboles, filtraciones, inconvenientes con los servicios de agua y suministro a luz en diferentes escuelas. Gracias por ver el video.